Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a traer cinco ideas de diseños para este 2024. Yo sé que muchas veces no sabemos qué diseñar, no sabemos sobre qué temas o qué tendencias van a venir en este año y bueno, pues aquí les traigo cinco ideas que estoy segura de que si ponen su creatividad van a poder ganar dinero con estas cinco ideas. Entonces vamos a ello. La primera va a ser las elecciones del 2024. No sé si ustedes saben, pero aquí en Estados Unidos en el 2024 vamos a tener elecciones para presidente y igual que hace cuatro años, mucha gente ganó dinero vendiendo camisetas o diseños con este tema, ya sea que puedan hacer diseños sobre Trump o Biden que probablemente van a ser otra vez los dos candidatos. Pueden hacerlo porque las figuras políticas actuales son figura pública, entonces no hay problema. Lo único que tienen que tener cuidado es que si ellos ya hicieron copyright de alguna frase específica, entonces, o ellos por ejemplo hicieron copyright de su logo de campaña, entonces ahí sí no se podría hacerlo. Pero en general las figuras políticas, es figura pública, entonces sí se puede. Puede ser sobre un partido, sobre el otro partido, sobre motivar a votar, puede ser sobre profesiones, hobbies, también, o sea, lo pueden combinar nichos. Ahí también pueden ser chistosas, pueden ser, no sé, de cualquier, con frases, puede ser con diseños de la silueta o inclusive fotos de la figura política. Pero tengan cuidado porque, bueno, no sé si han visto algún video mío de hace cuatro años en donde yo les comenté que yo hice mucho dinero con un diseño que yo dibujé de una foto del senador Sanders cuando estaba en el día de las elecciones y por dos o tres días tuve muchísimas ventas, pero el tercer día Getty Images, que fueron los fotógrafos, dueños de esa fotografía, quitaron mi diseño porque ellos eran dueños de la foto. Aunque yo no diseñé, o sea, mi diseño no era la foto, yo hice un dibujo basándome en esa foto, de todas formas ellos quitaron mi diseño. Entonces, bueno, cuidado también con fotos, no sé, a veces es difícil saber cuándo sí, cuándo no, pero yo sé que este tema va a ser tendencia, ya inclusive, pues ya tienen que empezar a diseñar. Todos los que les voy a decir, ya tienen que empezar ya, porque pues ya estamos en 2024, así que bueno, ya vamos tarde, un mes tarde. Ok, la segunda idea sería los cumpleaños. 2024, pues todos los cumpleaños que terminan en cuatro serían los que nacieron en 1964, 74, 84, 94, etcétera, porque van a cumplir cumpleaños importantes en este año, ¿no? Entonces pueden diseñar playeras que correspondan a esos años de nacimiento y pues estoy segura de que si ustedes ocupan alguna tendencia de diseño, por ejemplo, aquí les voy a dejar unos ejemplos sobre nuevas tendencias o lo que está ahorita de moda, o lo que estuvo de moda el año pasado, por ejemplo, y lo combinan con cumpleaños, estoy segura de que van a poder tener buenas ventas. Acuérdense que si hacen un diseño muy general, pues hay demasiada competencia y entre más lo vayan haciendo nicho, entonces van a tener más oportunidades de ustedes destacar. ¿Por qué? Porque su diseño es nuevo y todavía no está cargado en el algoritmo, todavía no sale como de los primeros diseños, a menos que le metan ads. Entonces, ¿qué podemos hacer para salir en las primeras páginas de Amazon? Pues es haciendo lo que es el niche down, que le dicen en inglés, que es ser más específico tu diseño. Por eso les digo que los cumpleaños ahorita, bueno, no mucha gente, apenas están haciendo los diseños de este año, entonces ustedes se pueden adelantar y empezar a hacer de todos los meses, de todos estos cumpleaños y entre más lo puedan categorizar, más subcategorizar, entonces tienen más oportunidades de que salga su diseño en las primeras páginas de Amazon o de Etsy o de donde vayan a diseñar. ¿Ok? Entonces, cumpleaños y ya saben también los de cumpleaños para niños, no nada más digo cumpleaños para adultos, pero cumpleaños para niños, o fechas importantes, aniversarios, cualquier cosa que esté relacionada con el año, inclusive también hay family reunions, graduaciones, todo lo que tenga que ver con este año, que ya en años pasados ya se vendió sobre el del año pasado, ahora hay que hacer los nuevos de este año. Ok, ahora pasamos a la idea 3. La idea 3, también en el 2024, no sé si sabían que en abril vamos a tener en Estados Unidos y en algunas otras partes, el eclipse total de sol, entonces igual hace 7 años tuvimos un eclipse y en el cual, bueno, fue cuando yo comencé a hacer Merch by Amazon y mucha gente ganó muchísimo dinero haciendo playeras del eclipse. Entonces, lo mismo que les aconsejé para los cumpleaños, va a, se utiliza en esta otra idea. O sea, si hacen playeras que nada más digan eclipse 2024, pues es muy difícil porque mucha gente ya las hizo desde el año pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo tenemos que hacer niche down, subcategorizar, igual pueden hacer sobre los diferentes estados por donde va a pasar el eclipse, o por los parques nacionales, o igual hobbies, profesiones, no sé, alguna cosa que se les ocurra que sea diferente a lo demás. Si ven aquí los ejemplos que les voy a poner, ahorita ya muchas playeras se están vendiendo sobre el eclipse y casi todas van a ser sobre camiseta negra. ¿Por qué? Porque pues como que luce más la figura del eclipse, el sol, con un fondo oscuro. Pero igual pueden hacer alguna otra variación, pueden hacer algo diferente, ocupar su creatividad y hacer algo que no estalla de lo que, que salga de lo que todo mundo está haciendo diseños parecidos. Y pueden hacer que su playera suba. Igual aquí pueden ocupar ads, pero yo creo que sí es probable que los ads de eclipse vayan a costar muy caros. Porque créanme que mucha gente ganó muchísimo dinero hace siete años. De hecho, muchos youtubers que ustedes ahora conocen y son famosos, y que yo conocí también hace siete años, pues ellos monetizaron mucho este tema del eclipse. Y así fue como Merch by Amazon se hizo famoso, de hecho. Bueno, pues ahora nos pasamos a la idea número cuatro. La idea número cuatro está más aplicable para los que venden en Etsy. Ya sé que muchos de ustedes no venden en Merch by Amazon, así que esta idea se aplica más para Etsy. Y van a hacer todo lo que tenga que ver con bachelorette parties, fiestas de despedida de solteras o relacionado a bodas del 2024. Ustedes pueden checar en Etsy cuáles son las tendencias, pero también les sugiero que vean en Pinterest, que vean en Google Trends, igual en algunas revistas de novias, cuáles son los temas de tendencia para el 2024, los lugares que la gente va a hacer allá sus fiestas de despedidas. Porque ahora se usa mucho que la novia con las amigas se vayan a un viaje de despedida de soltera. Entonces igual pueden ver cuáles son los lugares tendencia y pueden hacer camisetas o diseños que sean relacionados con este lugar, con el año. Bachelorette party, ya pueden ver Bachelorette squad o el lugar y el año. Entonces ahí pueden hacer venta no nada más de una playera, sino de todo el grupo de las damas, de las amigas que van a ir a la despedida de soltera. Entonces ahí pues es una venta múltiple. Todo lo que es, las tendencias, la personalización, eso es lo que va a hacer diferente sus diseños, ya que ustedes pueden poner ahí los nombres de la novia o como les decía, el lugar, la fecha exacta. Pueden hacer algo así personalizado que en Etsy funciona muy bien. Entonces pues esa sería la idea número cuatro. Y ya finalmente la idea número cinco es que, no sé si ustedes saben, que en el dos mil veinticuatro vamos a tener las olimpiadas. Entonces este tema, tanto, vamos a llamarle deportes. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden poner nada que tenga la palabra olimpiadas ni los símbolos de las olimpiadas. Entonces más bien enfóquense en deportes que son, que se juegan en las olimpiadas y que pueden ser de los países. Ustedes sí pueden poner, por ejemplo, no sé, alguien jugando tenis y poner un país o una pelota de tenis y diseñarla con la bandera de algún país. Y poner el país. Eso sí pueden hacer. Pero ni en su listing, ni en el diseño, ni en las keywords, nada de eso tienen que mencionar. La palabra olimpiada, ni nada así, ¿ok? Ni dos mil veinticuatro, olimpiadas dos mil veinticuatro, nada de eso, ¿ok? Entonces es un tema un poquito más difícil de saber que sí y que no, como en el de las elecciones, que les decía. Pero probablemente que sí puedan hacer algo que, pues que alguien de otros países, por ejemplo, si hacen ustedes Merch by Amazon, ya saben que pueden vender en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia. Entonces pueden hacer algo enfocado más hacia esos países. Ahora, también en agosto, me parece, va a ser la Copa de Soccer, la UEFA, la europea, en el dos mil veinticuatro en Alemania. Entonces ya hay una lista de países, creo que son veinte países que ya calificaron para la UEFA. y ese es de soccer, de fútbol soccer. Entonces también ahí ustedes podrían hacer algo relacionado con soccer, ya que mucha gente en Europa va a estar comprando diseños para la Copa, pero lo mismo, no pueden mencionar qué es la Copa, ni UEFA, ni nada de eso. Pero bueno, pueden tratar. Siempre este va a ser un tema un poco gris y es un poco difícil. A veces la gente no entiende y pone Limpiadas 2024 y pues obviamente ahí mismo les terminan su cuenta. Así que tengan mucho cuidado con esta, pero si lo hacen en general, si lo hacen solamente en general, pueden hacerlo igual niche down para mamás, papás, hijos, la niña que le encanta el soccer, o las familias o igual, entre más subcategoría, pues hay más oportunidades de que su diseño salga en las primeras páginas de Amazon o de Etsy y pues así es más fácil que hagan una venta. Ok, bueno, pues espero que les hayan gustado estas cinco ideas de diseño. Yo sé que siempre estamos pensando en qué más diseñar o qué hacer o en qué me enfoco. Así que bueno, espero que con estas cinco ideas ustedes tengan algo, un punto donde empezar y de ahí pues hagan sus propios diseños. Si no saben diseñar o no tienen tiempo, igual pueden entrar a Kittle en donde ya hay diseños prehechos y ustedes nada más le cambian el nombre. Pueden cambiar templates, pueden cambiar elementos. Ya hice un video anteriormente donde les enseñaba, pero puedo hacer otro posteriormente para explicarles un poquito más. También está Creative Fábrica en donde ya también pueden ustedes comprar elementos y ya nada más hacen una composición. Igual que en Kittle, igual que en Creative Fábrica, no les recomiendo que solamente compren el diseño y tal cual lo pongan en Amazon o en Etsy porque pues otra persona más también va a tener ese mismo diseño. Así que pues yo siempre les recomiendo que si van a comprar un diseño, lo modifiquen. Ya se puede modificar en diferentes programas, inclusive hasta en Canva ya lo pueden hacer. O ahora con la inteligencia artificial, ustedes pueden crear en programas gratuitos o pagados diferentes diseños relacionados a estos temas y que sean únicos para ustedes. Bueno, pues entonces ya la parte de diseño la vemos otro día más específica, pero ahorita nos quedamos con estas ideas. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse. Yo sé que me he tardado el año pasado en subir videos, pero ahora estoy tratando de regresar un poco mejor. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!